Bueno muchachos, aquí los traje al sector más sexy de la comuna, al sector que seguramente ustedes conocen. Efectivamente aquí es el lugar donde pasan las cosas más entretenidas, la cara que a todos les gusta mostrar. ¡Felipe Armas! ¿Usted lo cachai? Más o menos, de nombre. Pero por favor, de nombre porque estáis muy joven. ¡Felipe Armas, qué gusto verte amigo mío! Este está con una pinta de actor de cine de Spaghetti Western italiano. Oye, supe que vas al Cali. Sí, 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 efectivamente. Eso es cierto que estamos mostrando incluso a los vecinos en este video. Rincones de la comuna, las cosas que están pasando, cosas que queremos hacer. ¿Qué haces por acá? Lo que pasa es que tengo ganas de comprar un departamento acá, pero me he encontrado... Está lleno. Me he encontrado con algunos problemas. Aquí al frente van a construir una serie de departamentos. Pero mira las grúas, mira, contemos grúas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y para allá se va a llenar. Entonces lo que yo siento es que no han hecho calles suficientes. ¿Cómo puede ser que se autoricen todo este tipo de construcciones y no se le haya exigido a la inmobiliaria obras de mitigación real? Yo creo que hay que recuperar, Barnechea, recuperar. Qué buen término, qué buen término. Esos somos nosotros. Conozco bien la comuna, creo que ahora llegó la hora de que caras nuevas puedan aportar con ideas nuevas. Qué gusto verte amigo. Gusto verte. Muchas gracias por venir. Usted muy bien. Te pasaste cariño. Te pasaste cariño. Te pasaste cariño. Te pasaste cariño.